Música Hola muy buenos días, tardes o noches a la hora y donde quiera que estés viendo este gameplay Vamos a continuar la aventura de The Last of Us, donde nos habíamos quedado Así que estoy muy emocionado por continuar esto, así que vamos allá Muy bien, aquí nos habíamos quedado Las provisiones están bajo llave Bien, revisemos una vez más al terminar y larguémonos, se acerca el toque de queda ¿Qué pasa con Robert? ¿Quién se ocultará esta noche? El equipo es muy paranoico para quedarse solo ¿Quién sabe? Nos juntaremos con nosotros y si nos ocurrirá algo Atrás, 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 atrás Oh my god, ahí viene alguien Oh my god, ahí viene alguien Oh my god, está en la puerta A ver, 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 a Mátalo, 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 mátalo. Escúndate, escúndate aquí. Mátalo, métalo, métalo. Alguien está disparando, alguien está disparando... Mátalo, métalo, métalo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ándale, ándale güey Ahí está Le rompí el hocico contra la pared Creo que ya está muerto Ahora vamos a seguir por este camino de aquí Vamos a seguir por este camino Pero primero tenemos que vigilar el área Que no esté Alguien más por aquí escondido Bueno, empezamos de la buena Empezamos Madreando a uno Así que Vamos a ver aquí Es más que ya no hay nadie Pero no sé, este lugar es tan grande Así que Quédame cuidado igual Madre güey, lo maté a putazos Mira ¿Y dónde está mi arma? ¿Dónde me sujetó mi arma? Ahí está, ahí está, ahí está Muy bien, un momento Ok, ok, aquí vamos Aquí vamos Le di a uno, le di a uno Pero hay que regresar arriba primero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está, está agachada Aquí está, está agachada Vamos por aquí Brinca por aquí Brinca por aquí Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a ver que no haya nadie en el baño Ahí está, no hay nadie Oh la madre, ahí está uno Ahí está uno, ahí está uno Vamos a esperar a que salga Vamos a esperar a que salga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió, se me perdió, se me perdió Ahí está, ya los tengo, los tengo, los tengo, los tengo en la mirada, los tengo en la mirada Necesito refuerzos, necesito refuerzos aquí ¿Dónde está mi amiga? Bueno, creo que no van a venir, así que tenemos que ir nosotros ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, 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 tenemos que dar manos, por tanto Un despacio Por ahí se oyen más voces Hay que tener cuidado Madre, madre, madre Me salió por enfrente Detengo, 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 detengo Creo que ya Creo que ya fue suficiente menos Deberíamos haber traído a más gente Solo nos habían retrasado La verdad, sí Sí, tienes razón Nos habían retrasado solamente Entonces tenemos que seguir avanzando ¿El muelle está por aquí? Hagámoslo ¿El muelle está por aquí? Ok Dice, dice, ¿te ha impulsado o qué? Ok, lo tenemos que hacer Espero que no hayan más enemigos por aquí Muy bien, aquí vamos Muy bien, aquí vamos Madres, está lleno el lugar Allí está nuestro muchacho Al parecer debe ser que tenemos que Ese confiado hijo de perra Terminemos con esto Terminemos con esto de una vez Muy bien, ten cuidado, ten cuidado Si, perdimos a los contactos del norte Perdimos a los contactos del sur Mierda, no sé quién queda para vendernos cosas Por eso hacemos estúpidos trabajos de protección Ok Madres, wey Mierda, wey Ya me cagué ¿Qué estás haciendo? No Madres, madre Estoy tirando de acá Qué asunto Deja, no tengo balas No ¡Cuidado! ¡A la madre, 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 madre! Madre, 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 madre! No, 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 no ¡Qué perra! Mierda, muérete Mierda ¡De qué lo hiciste! Rompeles los icos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Gare la arma! ¡Gare la arma! ¡Gare la arma! ¡Gare la arma! ¡Vamos ahí! ¡Qué, qué? ¡Qué, qué, qué! ¿Qué, qué? Aquí está Ahí está, aquí está. Toma la. Ahí está. Bien, ya recargamos, ya recargamos. Estamos bien, estamos bien. Por ahora. Somos sigilosos. Madre mía, esto me tiene... Me tiene con el alma en un hilo. Por aquí, por el medio. No me quiero encerrar y que me vayan a salir por los dos lados, pero... Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Por enfrente no hay nadie. Ok, ya vi uno. Muy bien, le dimos. Vas a mate, vas a mate, vas a mate, vas a mate, maldito. Vas a pagar por eso. Vas a pagar por eso. Qué masculino se escuchó, eh. Qué masculino. Ahí está, ahí está, ahí está. Le dimos los dos. Verá que me amó. Yo te protejo. Sí, no me equivoco, ahí hay más balas de aquel lado. Solo me quedan cuatro. Es un ladrillo, ¿qué es eso? Es como un ladrillo. Cómo un ladrillo... Muy bien, muy bien, muy bien. Madre, 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 madre. Madre, 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 muerto. ¡Hijo de perra! Me dio el bastardo. Parece que lo vi, parece que lo vi, pero no, no estoy seguro. Y la verdad no me quiero arriesgar tanto así Ah, ya lo vi, ya lo vi al hijo de perra Muérete Infeliz Sé que estás ahí, sé que estás ahí, ¡estás! Creo que terminé con él ¡Ah, madre! ¡Ese puto! ¡Corre, corre, corre! ¡Madres! ¡Madres, madres, madres! ¿Pero quién está tirando? ¿Pero quién está tirando ahí? ¿Será que hay otro ahí escondido? ¿Qué no vi? No está, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Nada, por aquí está limpio Aquí nos protegeremos Por ahora Aquí ya no hay nadie Aquí ya no hay nadie Pero hay más balas, así que las necesitamos Muy bien Muy bien Muy bien Contente sigiloso Contente Con mucho cuidado Con mucho cuidado Yo aquí de idiota Y la muchacha ya Yo Teniendo mis precauciones Pero bueno Pero bueno No importa Vamos, vamos, vamos Ok, déjame abrirla Vamos Muy bien No hay nadie en la oficina Han escapado No nos quedemos esperando aquí Madre Retrocede, retrocede, maldición Solo queremos hablar, Robert No tenemos nada de qué hablar ¡Suelta el arma! ¿Por qué te pones así? ¿Solo no podemos hablar? ¡Vete al diablo! Se le acabó la dola Si me tiró la pistola A ver si me daba en la cabezota o algo Joel, por aquí Vamos, entro aquí Ok Corre, 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 corre No, corre, corre Madre, ¿dónde está el güey? Casi lo teníamos Ah, maldición ¿Dónde, dónde, dónde? Joel, por aquí ¿Dónde? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Joel Está aquí Pero no va a escapar Porque lo tenemos encerrado ¿Verdad? ¿Qué? ¿Robert se escapó? Joel Está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Joel Está aquí Ah, ok, ok Tenía que salir a la ventana Ella me dijo Está aquí Pero esa parte no podía abrirla Así que salí por la ventana No te confía Dale a la madre Dale a la madre Eso ¡Maldita sea! Te extrañamos Lo que sea que les hayan dicho No es cierto Sí Yo solo quiero Las armas Nadie te puede creer Tú corres Oyes cubardemente Pero es complicado ¿De acuerdo? Solamente escuchen esto Tengo ¡Ah! ¡Mierda! Le doy un patrón de los cinco ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear ¿Decías? Las he vendido Madres, le abrí la nariz Con una patada Disculpa No tuve muchas elecciones Estaba en deuda Nos debes a nosotros Diría que apostaste al caballo equivocado Necesito más tiempo Solo Denme una semana Sabes, quizás lo habría hecho Si no hubieses intentado matarme No fue así ¿Quién tiene las armas? Intentó matarnos No lo vas a dejar ir, por favor No lo sé Denme un par de días ¡Oh! Madre Le rompió el brazo ¿Quién tiene las armas? ¿Habla? Las luciérnagas Les debía a las luciérnagas ¿Qué? Sí Están casi todos muertos Podemos Podemos ir hasta allí Y acabar con todos Obtenemos las armas ¿Qué dicen? Vamos a confiar en él Vamos Al diablo con las luciérnagas ¡Vallamos por ellos! No confieses en él Esa es una estúpida idea Se los dije Y yo no la había jugado antes Pero es obvio No puedes confiar en el fin así Obviamente ¿Cómo? No lo sé Lo podremos explicar Bueno, Joel Busquemos a las luciérnagas Me tendrán que buscar muy lejos ¿Qué eres tú? La reina luciérnaga La reina luciérnaga ¿Por qué están aquí? Negocios No te ves muy bien La han tiroteado ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo Las armas que te entregó No eran de él para venderlas Las queremos de vuelta No funciona así Por supuesto que no Pagué por esas armas Las quieren de vuelta Tendrán que ganárselas Si son nuestras ¿Cómo? ¿De cuántas tarjetas Estamos hablando? Tres en las malditas tarjetas Deben pasar algo Fuera de la ciudad Si lo hacen Les devolveré las armas Y algo más Y algo más Eso supone interesante ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé Los militares Los han estado limpiando Tienes razón en eso Te mostraré las armas Muéstrame Muéstrame las armas Quiero ver Hora de partir ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas Sígueme Queremos ver las armas Queremos ver De qué se trata esto Debemos salir de aquí Ahora Intentamos Podemos movernos Ahí estamos militares Ahí ya pasaron los militares Así que hay que tener cuidado Muy bien Yo te sigo Yo te sigo ¿Dónde estás? Ahí está mi amigo Abajo Primero las damas Primero las damas Ah bueno ¿Quieres que vaya primero? Ok 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 Apenas le estoy entendiendo Este juego Ok Así que Es la primera vez que lo juego Tengo que Practicar Obviamente Porque no me sale nada Absolutamente ¿Dónde está mi amiga? ¿A dónde fuiste? Aquí estás Acaba de Explotar algo ahí Lo que queda de ellos ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Ok ¿Por qué ahora? ¿Dónde estás? Tranquilos Planeamos dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Están tratando de alterarnos Parece que lo hicieron Intentamos defendernos ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Ahí está Oye ¿Qué hay aquí? Puedo tomarla ¿Verdad? Daga Es una daga Puedes apuñalar Apuñalar a alguien Por detrás Y sigilosamente Muy bien ¿Qué más es esto? ¿Qué más es eso? Vamos a tomar todo Podemos ocuparlos Recoge piezas Para mejorar tus armas Ok Vamos a recoger Todo lo que hay aquí ¿Qué pasa amiga? Ah ok Es por lo fuerte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Y bien? Ah ok Ok Tenía que puchar lo fuerte Ana estaba esperando Para que me ayudara Muy bien Me veré ¿Qué pasa? Ok Ahí hay un policía Parece Soldados Soldados Esa es la salida A la puerta Debajo del ponte No me gustan mucho Estas probabilidades Podemos pasar sigilosamente Aunque sé que no es tu estilo Veamos qué sucede Sigamos adelante Vamos Sigamos adelante Ustedes primero Ya las cubro Ok 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 ¿Dónde estás? Aquí estás Tenemos que darle a la madre Al policía al parecer Ok Vamos a esperarlo aquí Oh no Al policía ya se va Allá va A lo lejos Muy bien Sigamos Madres wey Madres La justicia No espera Soldado Voy a matar A este de aquí Pero aquí hay otros dos Madres Tengo miedo En la mala cabeza Ahí está Ahí está Ahí está Ok aquí vienen Los policías Aquí vienen Aquí vienen A la derecha Agáchense 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 Dónde estás tú Miserable Ahí viene otro por acá Dónde estás Dónde estás Dónde estás Dónde estás Dónde estás Aquí puerta o no No pueden pasar por aquí Estamos bien Estamos bien Yo pienso Que no pueden pasar por aquí Perro Que no se va a dar Madre Ahí pasó uno Ahí pasó uno Ahí pasó uno Cuidado 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 Me mataron Me metieron Madre Me metieron Otro por acá No, no, no Tírales 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 No, no, no No, no Maldito perro Feliz Mamá Mi puntería Es una mierda Mi puntería Es una mierda Ya estoy bien herido Yo Pero aquí tengo Algo para curarme Creo ¿Cómo se supone Que lo utilice? Muy bien Ahí ya tengo Más balas Muy bien Pero necesito saber Ok, ahí está Ok, voy a curarme Esto me curó un poco Sí, funcionó Muy bien Ok, ¿dónde están? Por aquí Si estos dejaron balas Las voy a ocupar Así que Creo que no Creo que no hay nada Ok, muy bien Vamos Lleno ¿Cómo que quiero decir Con lleno? Vamos por aquí ¿Dónde está mi amigaza? Parece hermosa dejada Tenemos que encontrarla Ok Es por acá Es por encontrar Balas Por alguna parte Aquí puede haber más policías No sé la verdad Dónde quedó mi amiga Pero tenemos que encontrarla No la veo por ningún lado Vamos Vamos Sigamos ¿Dónde estás? Bueno, parece que está Aquí está Aquí está, aquí está La encontramos ¿Qué pasa, amiga? Maldición Le dieron el gorro ¿Y qué se supone que hagamos? Adiós, amigo Vayamos con Marlene Debe haber más soldados En el camino Muy bien Vamos Con Marlene Voy siguiendo a la morenaza Para que nos lleve Hasta donde está Marlene ¿Quién sabe quién será? Ok, es por aquí Vamos, vamos, vamos Hay que sellar las entradas Para que no vayan a entrar los soldados ¿A dónde vamos, Marlene? Marlene está mal Marlene Algo le pasa a Marlene Estaba herida ella Así que ¿Cómo te encuentras? Casi sin energías Pero lo lograré Sí, está muy mal Marlene Se siente mal Estaba herida Cuando la encontramos El lugar está delante Atención El toque de queda Está vigente Mierda Debe acertar Cualquiera que quede Atrapado afuera Sin la autorización pertinente Será arrestado Y procesado ¿Qué estamos pasando? Seremos cesados Seremos procesados Si nos encuentran Afuera Por el toque de queda Esto se complica Marlene Estoy bien Ok Necesitas ayuda ¿Verdad? Sí, yo sé Uno Arriba No puedes armarle ¡Maldición! ¡Aléjate de ella! Suéltala Encontramos a una niña aquí Concedí ayuda Pero no puedo ir contigo Bueno, me quedaré Eli No tendremos otra oportunidad Su nombre es Eli ¿La llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas En el Capitolio Eso no está muy cerca Pueden hacerlo La entregan, vuelven Y las armas serán suyas Tenemos que llevar a Eli A hacer un lugar Hablando de armas ¿Dónde están? En nuestro campamento No haremos un carajo Hasta no verlas Tú me seguirás Podrás verificar las armas Y yo atender mi herida Pero ella no cruzará Esa parte de la silla Quiero que Joel la cuide ¡Ni hablar! ¡No me iré con él! Vamos a Eli Es por tu bien ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que en caso de problemas Podría confiar en él ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó Era un buen hombre Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí Es solo un cargamento, Joel Tendremos que llevar a Eli Tendremos que llevar a Eli a algún lugar Al parecer Estarás bien Ahora ve con él No te demores Y tú Mantente cerca Vamos Así es, quédate cerca de mí O si no Algo malo puede suceder Pero creo que mi amiga se va a quedar aquí Tendré que ir yo solo con la niña Pues muy bien Hemos llegado hacia Otra misión Que Tenemos una misión más Que es llevar a Eli Hacia algún lugar Así que vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado Sigue así Comparte Suscríbete Y comenta Haz lo que quieras Esto es para luchar de tu madre Así que Pues Nos vemos en el próximo video Adiós Chau